No se queja, pero le necesito, eso es, perfecto, fuerte el aplauso, ¿cómo te llamas? José Mari, fuerte el aplauso para José Mari, que aplauso tan birria, pues nada, les obligamos a aplaudir, como dos mandatos, vamos a hacer así, que esto siempre animas a tú, fuerte el aplauso para José Mari, ahí está, grande José Mari, fuerte, bien, vale, pues ahora si tengo un papel, te voy a pedir que cojas una, hay dos hojas, coge una, la que quieras y vas a hacer un cucurucho con esa, una está a la guardo, pues para otra actuación y ya está, bien, eso, voy a dejar esto, no, no es fácil, bueno, no pasa nada, hay un montón de cosas pierdes en el mundo, y porque esto no se ha dado, mira, pues ya casi está, aguanta ahí el cucurucho, sí, enseña el cucurucho, ahí está, el cucurucho, bien, no aplauden el cucurucho, oh, un cucurucho, eso es, ahora, eh, saca una persona, bueno, yo voy a intentar hacer el juego, que salga, ya es otra cosa, eh, mira, por ejemplo, la chica, tú que vienes también peinada, te acercas aquí al borde, y mira, me dices, me dices alto, me dices alto, cuando, cuando, cuando quieras, así, un poco más, no sé, cuando digas, no, quédate, vamos, acércate, ya, me estoy calando un poco, pero bueno, acércate, acércate, que sí, palabras mágicas, aquí hay que creer, palabras mágicas, una, dos, acércate, para que sea la culpa también tuya, algo te vas a mojar, pero bueno, una, dos, y trae, no, que no, no, está, está limpio, toma, 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 de regalo, de regalo, eso es, toma, ahí está, ahí está, ahí está, bueno, esto es para que veas que la leche, pues puede desaparecer, ¿no?, porque a veces pasan estas cosas, que son misteriosas, y dices, pues oye, pues son cosas que en el mundo son posibles, ¿cómo contar?, coge un vaso, muy bien, y aguanta el dosito, que hay leche, ¿no?, ¿sí?, perfecto, vamos a hacer un ritual, un ritual, fíjate, te voy a pedir que agarres tal que así, perfecto, y te voy a pedir que coloques el vaso sobre la cabeza, pero aguantándolo con la mano, ¿eso es?, claro, aguantándolo con la mano, así, todo el rato, ahí aguantándolo, perfecto, y entonces ahora vamos a hacer un ritual mediante del cual la leche va a desaparecer, hay que creer en la magia, ¿de acuerdo?, y ya está, entonces se da, ¿estás preparado?, un paso hacia adelante, perfecto, un paso hacia atrás, perfecto, una vuelta a la derecha, dos vueltas a la izquierda, una, una, una vuelta a la izquierda, eso es, se dice, levante la mano quien ha visto la vida de Brian, vida de Brian, tú la has visto, o tiene unas palabras de esa película, o dígalas usted, unas palabras, cualquier guión, la de rojo, ¿no?, que la habías visto, no se te ocurre, bueno, se dice, jeuba, jeuba, que son tonterías que hacen los magos y no tienen sentido, ahora vamos al fuego, vamos al fuego, bien, nos tenemos que concentrar mucho, mucho, pero mucho, entonces tú y yo cerramos los ojos, todo el mundo se concentra, ¿vale?, para que la leche desaparezca, entonces cerramos los ojos, nos concentramos y hay que contar hasta 10, fuerte, tú y yo también, ¿de acuerdo? Bien, preparados, uno, fuerte, dos, tres, concentrados, fuerte, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, abrimos los ojos, despacito, despacito, a ver, me da la luz, bien, y ahora, fíjate, primero yo, ¿de acuerdo? Primero yo, es difícil, pero primero yo, un poco de cosa, la verdad, ¡fascinante!, fascinante, fascinante, gracias, gracias, que ahora, que ahora te voy a pedir que creas en la magia, ¿de verdad?, ¿vale?, y que muy lentamente, no, 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 fíjate, de verdad, muy lentamente, dale la vuelta al vaso, eso es, ¡porque la leche ha desaparecido!, ¡fuertísimo aplauso!, muchísimas gracias, ¡fuerte el aplauso!, ¡increíble!, increíble que se aceran, con los locos que estoy, hago una actuación, sí, una actuación, no, que se quede.